Ultimar los preparativos del próximo Congreso Nacional de la Unión de Historiadores de Cuba, analizar el trabajo de la organización en los últimos cinco años y evaluar las proyecciones del próximo quinquenio. Esos fueron algunos de los propósitos del Comité Nacional de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba, reunido en La Habana desde el pasado 7 de junio. Hemos aprobado el plan de actividades por el Día del Historiador Cubano, que ya aquí lo explicábamos, se hizo la presentación y aprobación de una reorganización del proyecto editorial de la Unión de Historiadores a partir de que vamos a asumir como Unión de Historiadores la edición de las historias municipales de Cuba. El Comité Nacional de Unión de Historiadores analizó algunas actividades que vamos a realizar en el segundo semestre del año dirigidas a promover la historia de la revolución en el periodo de la lucha de liberación nacional contra la dictadura batistiana. Van a haber presentaciones de libros, convocatorias de concurso y encuentros de generaciones. En el encuentro participaron los 16 presidentes de las filiales provinciales de la organización, quienes representan a los 4.802 profesionales que la integran, en su mayoría docentes e investigadores. Hombres y mujeres de ciencia que día a día divulgan y conservan el patrimonio histórico y cultural de la nación. Desde La Habana, Laura López Montoto para Cubavisión Internacional.